Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, les doy una super cordial bienvenida para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Isa y estas aqui en casa de Isa. Chicas el video de hoy es un video diferente de lo que yo siempre hago, acuerdan si yo hago rutinas de limpieza, organizacion, manualidades, reseticas, tips y bueno, muchas cosas mas. Pero chicas el video de hoy es muy muy diferente porque quiero que ustedes sean partícipes de lo que me esta pasando, la felicidad tan grande que en estos momentos estoy sintiendo. Miren, me llego el cheque de mi primer pago de aqui de Youtube, estoy feliz chicas, esto se lo digo a ustedes, a mis suscriptoras, a las personas que me estan apoyando siempre en cada uno de mis videos. Esta es una empresa en estageria que esta asociada con Google y bueno, aqui adentro viene el cheque, ya la destapé, estoy muy feliz. Me acuerdo que cuando me llego, estaba hablando con una de mis suscriptoras que tengo en mi whatsapp, ella se llama Salda Bernal, aquí en Marencia y desde aqui de Colombia. Y cuando la persona dijo en la puerta, Isabel Hernández, yo dije, es el cheque dios mio, porque yo lo estaba esperando. Y si, yo le dije, exactamente creo que me llego el cheque, fui y yo le dije, señor ustedes se imaginen la felicidad tan grande que yo estoy sintiendo en este momento. Esto que usted me esta entregando, lo estaba esperando desde hace mucho rato y de verdad estoy muy feliz. y el señor me dijo, si yo se, yo he entregado varios de esos y mucha gente me ha abrazado. Yo le dije, si porque usted no se imagina lo que uno siente, la felicidad tan grande que uno siente al ver los frutos reflejados en este sobre. De verdad estoy muy contenta chicas, estoy feliz, agradecida con cada una de ustedes que son las que vendieron esto. También a mis compañeras que me han acompañado a lo largo del transcurso de mi canal, que me han apoyado, que me han dado su ayuda, que me han dirigido, que me han ayudado. De verdad estoy súper agradecida con cada una de ellas. Hay tantas chicas que aquí en esta plataforma han trabajado conmigo de las cuales no tengo como agradecerles, no tengo chicas como agradecerles a ustedes, a Rigan, a Decoraciones y Manualidades Rigan, a Yacelín de Cantú, del canal Camarín y de mi hogar. Amador Ruiz, Aline BM, aquí hay Alegre con Cris, Vicente Más, Craig de Corazón y del Gallardo. Chicas, es mucha la gente que me ha ayudado, Rosa María del canal La Lleva Rosa, también ha estado muy pendiente, ella me ha guiado muchísimo en esto y yo sé que no tengo como agradecerles, chicas, me faltan muchos, muchos de ustedes que han estado aquí apoyándome, ayudándome, a ustedes las suscriptoras reales que de verdad me apoyan en cada uno en los comentarios. Muchísimas gracias, chicas. Estoy feliz, estoy emocionada y nunca pensé porque aquí tengo atrás el televisor con uno de mis videos. Yo empecé, chicas, con manualidades y yo trabajaba con las uñas. Muchas veces no tenía como comprar los materiales y yo decía, quiero hacer esto, no tengo como porque no tengo plata. Pero poco a poco, chicas, con las uñas fui trayéndoles contenido. Y bueno, aquí está el fruto de todo ese esfuerzo, de todas las transnuchadas, de que no tenía espacio en mi celular, no podía subir el video de YouTube, de que no tenía algo de luz. Ya tengo mi arito de luz, tengo dos, este que está aquí, con el que estoy grabando. Gracias a Dios, uno me lo regaló mi hija y el otro pues me ayudó a comprar mi muñeco con mi hijo y mi marido y estoy también muy agradecida con ellos por esto. También ellos me han ayudado, me han apoyado. Y no, chicas, estoy realmente feliz, agradecida con Dios porque el que persevera alcanza y yo siento que ha alcanzado esto, uno de mis sueños, que es, este es mi primer pago aquí en YouTube. Ya el sobre pues lo destapé, tenía con este que me lo entrega y el otro que firmé y el señor se lo llevó. Aquí viene, adentro, es el nombre de mi canal con el cual empecé, Manualidades Isabel Hernández. Y bueno, este es el cheque que esperé durante tanto tiempo, chicas, casi dos años lo esperé. Y aquí está. Estoy muy feliz de compartirlo con ustedes porque vuelvo y les repito, chicas, que esto es de ustedes, esto es un logro. A las que están empezando aquí en YouTube, yo les digo que no desfallezcan, chicas, que hay que luchar, perseverar, porque uno cuando lucha y cuando persevera por sus sueños, uno los alcanza. Eso sí, siempre de la mano de Dios, siempre pidiéndole a Él que lo ilumine, que lo ayude. Y yo sé, chicas, que ustedes también las que no han alcanzado esta meta, lo van a lograr. Igual las personas que siguen trabajando constantemente aquí en YouTube y que ya pues al lograr su monetización, logran su dinero mensual. Esto es algo que uno no logra imaginar la alegría tan grande de que uno haciendo lo que le gusta, porque la mayoría que estamos aquí es porque nos gusta lo que hacemos, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con mucha devoción de alcanzar lo que nosotros queremos. Me encanta porque lo que yo estoy haciendo lo hago desde mi casa, me gusta hacerlo. Y bueno, chicas, con este dinerito pienso pues traerles muchísimo más contenido. Quiero emplearlo en comprar cosas que necesito para que cada gobierno tenga mejor calidad. Y a ustedes les gusta, les sigan apoyando. Y yo sé, chicas, que voy a lograr más de las metas que me tracé para este 2021. Y estoy muy emocionada, estoy feliz, estoy contenta.